Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva edición del programa Estudio 9 de Radio Vaticano, Vatican News. El día de hoy está con nosotros Tomás Cinsúa, director del movimiento Laudato Si, que nos acompaña para hablar de un tema muy importante que concierne sobre todo a todas las personas de buena voluntad. Tomás, bienvenido a Radio Vaticano, Vatican News. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Tomás, el 4 de octubre pasado el Papa Francisco lanzó un documento titulado Laudate Deum. Sobre todo, como decía al inicio, una invitación a todas las personas de buena voluntad para que tomamos mayor conciencia y sobre todo mayor acción frente a esta crisis climática. ¿Qué cosa podemos compartir? ¿Qué cosa podemos decir acerca de este documento nuevo que el Papa Francisco ha lanzado el día 4 de octubre que era fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la creación? Sí, bueno, hay mucho para contar. Efectivamente, una gran novedad, una gran sorpresa, antes que todo, que el Papa Francisco publica una segunda exhortación, este suplemento Laudato Si, en un rango de tiempo tan corto, para lo que es la historia de la Iglesia. Es una cosa muy inusual. Y bueno, lo que nos está queriendo comunicar el Papa es, antes que nada, la urgencia de la crisis climática. Cabe resaltar el subtítulo, ¿no? Sobre la crisis climática. No dice sobre el cambio climático, sino que le agrega esta vuelta de tuerca y dice crisis climática. Porque, a veces, cuando hablamos de cambio climático, en algunas personas quizás la palabra cambio climático suena neutro, porque la palabra cambio es neutro. Puede ser positiva o negativo el cambio. Y el Papa, para dejar, digamos, con certeza absoluta que esto es un cambio negativo, le pone esta palabra de crisis. Que esto es una crisis, y debemos tratarla como tal. Y, en otras palabras, cuando uno lee esta nueva exhortación del Papa, lo que transpira el texto, digamos, es ese sentido de urgencia. Que el Papa está frustrado que después de ocho años, la Iglesia en particular y la humanidad en general, siguen distraídos, seguimos distraídos con muchas otras preocupaciones. Obviamente, muchas de ellas muy importantes y muy urgentes también. Pero no podemos dejar a un lado esta crisis tan urgente que es la emergencia climática. Y una novedad, quizás, respecto a la Laudato Si es cómo profundiza en la ciencia. El aporte. Sí, comparado a la Laudato Si, entra mucho más profundo en los detalles científicos. Como para dejar sin lugar a dudas, a veces hay algunos que ponen en duda si existe o no. O sea, el Papa dice, los científicos están todos de acuerdo. No hay lugar a dudas que esta es una grave crisis generada por el ser humano. Y debemos actuar en consecuencia, debemos transformar todo. La sociedad, la Iglesia, deben transformarse para solucionar este problema. En ese sentido, Tomás, hacemos un paso para atrás y veamos cuánto se ha logrado aplicar del documento que el Papa publicó en mayo de 2015, de la Laudato Si. ¿Cuánto ha podido llegar a ser escuchado este documento? ¿Cuánto se ha podido poner en acción de lo que el Papa decía acerca, en este documento hablaba del cuidado de la Casa Común? Bueno, para ser muy honestos, y el Papa mismo lo deja bastante claro en el texto, poco. O sea, sí, hemos visto muchos frutos muy lindos en estos últimos ocho años. Y soy testigo en primera persona. A lo largo de estos ocho años, tantas cosas maravillosas, tanto fruto, tanta gente, tantas parroquias, tantas comunidades, tantos animadores, laudato si, que son estos líderes locales que desde el movimiento les damos formación y demás para actuar en sus parroquias. Pero el Papa nos está diciendo no es suficiente. La urgencia de la crisis es tal, la magnitud es tal, las implicaciones históricas son tales que no podemos contentarnos con un poco, con un poco de acción. Necesitamos acción masiva en todos los niveles hoy, ayer, mejor dicho. Y no podemos seguir esperando el mañana, quizás en algún momento nos tomamos este tema más en serio y demás. En cuanto a los frutos positivos, que de nuevo, hay muchos frutos positivos, pero todavía no tienen la escala que se necesita. Por ejemplo, un fruto que a mí me encanta contar es este, los animadores laudato si. Hoy en día ya hay, a través del movimiento, hemos formado a más de 15.000 líderes locales que en sus parroquias, sus comunidades, han hecho esta formación y han empezado con proyectos concretos de movilizar y animar a sus comunidades. Pero si uno tiene en cuenta que hay 220.000 parroquias en todo el planeta, 15.000 es muy... Y solo son parroquias, ni hablar de comunidades de órdenes religiosas y tantas otras comunidades católicas, escuelas y demás. Es tan grande la iglesia que es muy poco todavía. Y después también vemos muchos frutos muy lindos. Por ejemplo, la película La Carta, que acabamos de cumplir el primer aniversario. El primer aniversario. Es este lindísimo documental sobre la encíclica Laudato Si, que la lanzamos el año pasado, que ha tenido un montón de visualizaciones, más de 10 millones. Pero bueno, somos 1.200 millones los católicos. Y hay demasiada gente que todavía no conoce este mensaje. Así que, bueno, puedo enumerar muchos otros frutos lindos. O sea, hay un montón de parroquias que están con proyectos concretos, instalando energías renovables y paneles solares, por ejemplo, en sus parroquias y distintas iniciativas ambientales. Hemos visto también trabajos sobre el reciclaje de la basura, cómo recuperar y sobre todo optimizar los productos y recursos que están utilizando en diferentes parroquias. Y como señalabas, es importante el trabajo, la implicancia de los jóvenes en estos proyectos. Sí, totalmente. Y otro fruto lindo también cabe mencionar, uno de mis favoritos, es también a nivel espiritual. Que como católicos estamos empezando a entender, como nos invitó el Papa Francisco en 2015, que este tema de la creación es esencial a nuestra fe. Que no podemos, el Papa dice, no es algo opcional. Que sos cristiano y si querés, te podés preocupar del ambiente. Si sos cristiano, necesariamente te tenés que preocupar por el ambiente y tenés que actuar en consecuencia. Y esto de a poco se va instalando, esa noción, y también en clave ecuménica. El tiempo de la creación, por ejemplo. Acabamos de vivir. Que acabamos de vivirlo el mes de septiembre, y muchísima colaboración con otras iglesias cristianas. Y bueno, ni hablar, hay muchas otras iniciativas que se pueden mencionar, pero de a poco se van dando esos frutos, pero de nuevo, no a la escala que requiere esta crisis. Desde el movimiento Laudato Si, desde tu experiencia con todas estas iniciativas que la iglesia, que el movimiento está llevando adelante, ¿cuáles crees que son esas dificultades todavía que impiden, que ponen un bloque al tomar conciencia de la casa común, de una urgencia, de esta crisis que nos está agobiando? ¿A qué niveles todavía no se ha llegado? ¿A qué niveles todavía vemos una resistencia? El Papa habla siempre de esas resistencias que nos impiden ir hacia el cambio. Bueno, hay muchas resistencias. La principal resistencia, y hay que mencionarlo, y el Papa lo dice bien claro, son los poderes económicos que no les conviene el cambio, que no les conviene una transformación hacia una economía más sostenible y demás. Así que cabe mencionar, y el Papa los menciona con nombre y apellido, o sea, dice, las empresas de petroleras en particular, cómo siguen expandiéndose, como si no existiese la crisis climática. En nuestros países latinoamericanos, en Argentina, por ejemplo, vemos una enorme expansión de producción petrolera y de gas, ni hablar Perú, a lo largo y ancho de nuestros países, estas empresas que siguen, y obviamente no son las únicas, también las empresas que están atrás de la agroindustria, que está llevando adelante la deforestación, las grandes mineras. Hay tantas grandes corporaciones que están sentadas sobre sus tesoros y no quieren ningún cambio que amenace esa producción, esa maximización desenfrenada de ganancias que las motiva. Así que yo diría que esa es la principal obstáculo que tenemos y es lo que está frenando, porque son corporaciones con mucho poder que le hacen un fuertísimo lobbying, digamos, a las empresas, a los gobiernos, convenciéndolos a los gobiernos de que no tomen las medidas que deberían tomar para implementar el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Así que, y eso, esa presión de las grandes corporaciones obviamente se traslada a nivel social, que hacen estas campañas de comunicación para confundir a la gente. Hay mucho, hay una gran resistencia. Pero bueno, y después yo creo que el otro gran desafío es este de la apatía que el ciudadano promedio y el católico promedio todavía no terminan de entender lo grave que es esta crisis. Entiendo que quizás hay un problema, pero no necesariamente el más urgente, el más importante y todavía no lo vemos, demasiados cristianos todavía no lo ven como algo esencial de nuestra fe. Así que, esos son algunos de los desafíos. Sí, es interesante esto porque a pesar de que el creyente, la persona común que está en la calle va sintiendo esos efectos, por ejemplo, ahora estamos en Roma en octubre viviendo temperaturas casi como si fuéramos en el verano, 28, 30 grados al mediodía. Entonces, la gente recién como que va viendo, dice, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Estamos en un tiempo un poco diferente. En este sentido, ¿cuál sería la novedad que nos trae, que nos propone este documento del Papa? Sobre todo, es interesante que lo hace en estas dos perspectivas porque hace un llamado a todas las personas de buena voluntad y no solamente se dirige hacia los cristianos, a los creyentes, sino a los de buena voluntad. De otra parte, también lo hace mirando hacia esos encuentros, la COP, que el Papa, el encuentro de líderes para poder efectivamente discutir y tratar este tema. Sí, totalmente. Eso clave a aclarar, sí, es efectivamente, de nuevo, igual que la laudato si, es un mensaje para todas las personas de buena voluntad. Y en este sentido, también le pone un fuerte foco a la cuestión de la transición energética. Que acá le pone un nivel de detalle que no le puso en la laudato si, quizás. Acá nos recuerda al Papa, lo dice textualmente, que el 80% de la producción de energía hoy sigue siendo de fuentes fósiles, o sea, de petróleo, carbón y gas, que son las principales causas de la crisis climática. Y el Papa nos hace esta invitación muy fuerte a tomarnos en serio el imperativo de la transición energética, que tenemos que transicionar toda nuestra energía a energías renovables. La forma en que producimos electricidad, la forma en que nos transportamos, todo, básicamente, en todos los niveles de nuestra vida hay que cambiar la forma que producimos y consumimos energía. Así que, y bueno, y obviamente este es un pedido incómodo, porque ciertos países, como mencionaste la COP, la COP tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos, que es un gran productor petrolero, y países como ese, lamentablemente, no están muy interesados por el cambio. No tienen muchas ganas de implementar o poner acciones que puedan llevar a este cambio de energía, ¿no? Lamentablemente, no. Y el Papa está diciendo muy claro que lo que era no, no, tenemos que cambiar. Y bueno, ahí está el desafío, que tenemos que poner a un lado los intereses egoístas y digamos también tan estrechos de tantos países que se preocupan solo por sí mismos, sin preocuparse por el bien común, recordando que son los países más humildes, los más pobres, los que más sufren los impactos, tanto en nuestros países latinoamericanos, que están siendo impactados por unas sequías brutales, ni hablar de países africanos que están con un nivel de hambrunas, ya digo, estamos refiriendo recién la punta del iceberg de los impactos que se vienen y lo que implica también a nivel de inundaciones, huracanes, en zonas como el Caribe, hay tantos impactos que son solamente la puntita del iceberg y el Papa nos dice lo que se viene, no es que nos dice el Papa, el Papa nos recuerda que son los científicos que nos dicen que lo que se viene es muchísimo peor, así que a menos que cambiemos nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, se va a poner al peor. Finalmente, desde el movimiento, cómo han recibido este documento, qué iniciativas se están implementando para poder reforzar lo que ya has mencionado anteriormente con la laudato si y seguramente habrán también nuevas iniciativas para poder aplicar este documento a todos los niveles de la iglesia. Sí, totalmente. Bueno, la invitación es, el Papa le pone un foco muy fuerte a la COP 28, que es esta cumbre que mencionamos que ocurrirá en Dubái a principios de diciembre. Invitamos a que, como católicos, nos involucremos en este proceso, que hablemos de este proceso. Tenemos una página web que armamos, se llama laudatedeum.church, en inglés, como iglesia, pero si buscan simplemente el movimiento laudato si en nuestro sitio web lo van a encontrar fácil. Tenemos varios recursos que hemos preparado para ayudar a digerir y a recibir este nuevo llamado del Papa. Y bueno, yo creo que hay que hablar del tema. Nosotros estamos insistiendo mucho en conseguir promocionando la película La Carta, este documental sobre la encíclica laudato si con la participación del Papa Francisco, que es un instrumento maravilloso para concientizar. Necesitamos concientizar. Hemos tenido literalmente miles de proyecciones comunitarias de esta película en parroquias y otras comunidades y necesitamos muchas más. Así que la invitación a la audiencia sería aprovechemos este recurso y esta invitación del Papa para seguir concientizando y promocionando este mensaje del Papa en nuestras comunidades arrancando con la película La Carta pero después pasando la acción en la página web de la película La Carta tenemos un montón de recursos sobre qué se puede hacer después de una proyección de la película ideas concretas qué se puede algunas de las ideas que mencionamos qué se puede hacer en concreto en cada comunidad así que esa es la invitación finalmente una otra pequeña pregunta es mucha gente piensa que no hay nada que hacer ya es demasiado tarde o simplemente como decías hace un momento no me toca no me corresponde entonces a ese nivel como una ayuda para poder cambiar motivar mover la conciencia de esta persona que está o en una o en la otra actitud es muy importante lo que estás marcando en cuanto a la primera la actitud fatalista que es una que está empezando a crecer mucho porque es verdad estamos empezando a ver literalmente hoy hay gente en lo que es África Oriental que está pasando hambre en cantidad son poblaciones enteras con hambre porque tienen unas sequías brutales y es trágico y vamos a tener más de eso y y el fatalismo es una reacción que estamos empezando a notar especialmente entre muchos jóvenes como las generaciones que deberían haber actuado no lo hicieron y ya estamos demasiado tarde por un lado tienen razón estamos demasiado tarde algunos de estos y esto lo dice el Papa algunos de estos impactos son ineludibles lamentablemente estamos tarde pero si nos quedamos en el fatalismo y la inacción los impactos van a ser mucho peores así que hay que actuar aunque sea tarde como decimos en la famosa frase más vale tarde que nunca así que hay que actuar tenemos que comprometernos todos con todas nuestras fuerzas con todo nuestro entusiasmo también viéndolo como una oportunidad de transformación que nuestras sociedades están están quebradas claramente el sistema no funciona los más marginados quedan cada vez más marginados es una oportunidad también de repensar cómo nos relacionamos así que hay mucho para hacer el fatalismo no es la respuesta y por otro lado la otra actitud de esto no me concierne lamento informarle a esa persona que si le concierne nos concierne a todos quizás nosotros en nuestro pueblo en nuestra ciudad todavía no nos pegó pero nos va a pegar en el futuro cercano y le va a pegar a nuestros hijos y a nuestros nietos que serán golpeados con aún más violencia que nosotros porque sabemos que la ciencia nos dice que esto se pondrá mucho peor en las décadas que vienen así que es una cuestión de es un imperativo ético también hacia las futuras generaciones así que concierne a todos Tomás muchas gracias por estar con nosotros por haber compartido y sobre todo enriquecido este aspecto importante de este nuevo documento de este nuevo llamado el Papa Francisco para poder hacer frente a esta crisis del medio ambiente y sobre todo la crisis del clima si todavía no han visto el documental sobre las cartas que habla sobre este tema están a tiempo todavía pueden hacerlo a través del movimiento Laudato Si que ha promovido esta iniciativa y también los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News Radio Vaticana acompañando al Papa Francisco el día domingo cuando dirigirá la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico muchísimas gracias y que todos tengan un buen fin de semana gracias Tomás gracias